Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo ¿Por qué motivo no me puedes creer si yo soy hombre de una sola mujer? Te lo he demostrado y mi forma de ser tienes que creer. No puedo aceptar que donde se toda mi vida están y ahora te grites que no haces el gato. Porque no es verdad. Si tú supieras cuando yo a ti te amo, que estar contigo es lo que me hace más feliz. Si me haya gustado solo por ti te he contado. Te amo, te amo, te amo. Si tú supieras cuando yo a ti te amo, que estar contigo es lo que me hace más feliz. Si me haya gustado solo por ti te he contado. Te amo, te amo, te amo. No te queremos que muera el amor. No te queremos que el fuego se apague. No te queremos que muera el amor. No te queremos que el fuego se apague. Si tú supieras cuando yo a ti te amo, que estar contigo es lo que me hace más feliz. No te queremos que el fuego se apague. 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 Te amo, ella, más que todavía me llama Para la misma la cuenta Y el sol, el tema me ha olvidado Espera, por favor no te callas Agarita y a escuchar Ya tengo que decir ¡Ahora! ¡Baile! ¡Ya lo haré! ¡Ya lo haré! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!